¿Qué es la división o fragmentación que se está proponiendo entre los aspectos técnicos y los operativos de las asignaciones y contratos? Así como de los aspectos financieros de las mismas, serán desde nuestro punto de vista una fuente clara de confusión e incluso de fricción y conflicto entre las autoridades responsables. Y es que compañeras y compañeros, la ley de ingresos sobre hidrocarburos se ubica desde nuestra opinión, más en la lógica de captura de recursos fiscales, que en la de garantizar la seguridad energética de los próximos 30 años en un mercado totalmente abierto, que es lo que están planteando los legisladores que avalan estas reformas. La Secretaría de Hacienda, y vaya que no es ninguna sorpresa, controla una vez más, según esta legislación, todo el proceso fiscal y económico de las asignaciones de Pemex y de los contratos con las nuevas participantes, ya sean licencias, sean de utilidad o de producción compartida o de servicios, en clara consecución de obtener lo que ellos señalan como una mayor renta petrolera. Sin embargo, compañeras y compañeros, en el diseño fiscal se pierde el diseño energético institucional, cuestión por demás evidente en el caso de petróleos mexicanos. Soy con más concreto, con la iniciativa de esta ley de ingresos sobre hidrocarburos, no se garantiza una descarga fiscal considerable. Y en caso de que esta llegase a existir, no queda claro tampoco el periodo de transición. Todo, todo se determinaría en función de los contratos y en la migración de asignaciones a contratos en el caso de Pemex. Y el nivel impositivo, una vez más, lo establecería caso por caso la Secretaría de Hacienda. Ante esto, compañeras y compañeros, nosotros alertamos que el criterio que se utilizará no se dará en función de una supuesta seguridad energética, que es lo que se quiere vender en el discurso, sino exclusivamente pensando en función de una mayor captura de recursos fiscales. Es decir, continuar con la petrolización de las finanzas públicas. Una lógica que más que conducirnos a la soberanía energética, nos va a llevar a un escenario como el de Cantarell. Y si a esto se suma que la propuesta de la autonomía presupuestal para Pemex es más que insuficiente, una mera simulación, diría yo, como en el PRD lo hemos estado señalando una y otra vez, y además que esta autonomía de gestión es más bien una simplificación administrativa, el resultado, señoras y señores, es que Pemex llegará en absoluta desventaja para competir con los nuevos jugadores. Es más, y esto lo quiero señalar con todas sus letras, con esto que se propone en este dictamen que estamos nosotros debatiendo, la conceptualización de Pemex como empresa productiva del Estado, pierde valor, contenido y pierde vigencia también. Bien, en otro orden de ideas, pero algo que en el PRD aplaudimos, por lo menos yo, de esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, es que de una vez por todas cae por su propio peso la falaz mentira de que en México estaban prohibidas las concesiones. Es absurdo que desde la reforma constitucional se negara fuera de toda lógica la existencia de esa figura contractual. Hoy podemos revisar que de manera contumaz las privatizadoras, o más bien los privatizadores, mantenían que no habría tal cosa como la concesión. Pues bien, hoy los contratos previstos en esta Ley de Hidrocarburos son concesiones, clara y llanamente, dado que mediante los mismos se le transferirá al contratista una parte de la renta petrolera, como aquí ya se ha argumentado por los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra. Y digo esto porque los países que aceptan la figura de concesión hacen que los concesionarios paguen bajo las mismas contribuciones de naturaleza fiscal lo que ustedes proponen, exactamente las mismas que ustedes están proponiendo en este dictamen. Como la renta petrolera es muy inferior a lo que dan las actividades industriales y comerciales en lo general, pues esas contribuciones son mayores a las del impuesto sobre la renta que graba precisamente la actividad comercial e industrial en lo general. Y al tratar el tema de las contraprestaciones, compañías y compañeros, de las contraprestaciones en esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se lo ubica en el texto normativo adecuado, pero sorpresivamente desde la exposición de motivos se distorsiona el carácter fiscal de las contraprestaciones y se les trata de dar ese carácter de meras disposiciones contractuales. Esto, compañeras y compañeros, lleva a distorsiones que sin duda acarrean serios problemas. Incluso, lo queremos advertir, de inconstitucionalidad, pues se llega a absurdos como establecer que los términos fiscales de los contratos los establecerá la Secretaría de Hacienda o incluso que serán licitados por los concursantes en licitación por contrato. Y como si eso fuese poco, existen además imprecisiones en el dictamen que permitirán aún más, lo subrayo, la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gran Leviatán, dando amplio margen a que existan abusos, a que exista corrupción y deficiencias técnicas en los cálculos, toda vez que se cuentan con parámetros mínimos en esta ley que puedan garantizar el mayor beneficio para el Estado. Esto, obvio es, es un claro ejemplo, un claro ejemplo de esto son los bonos contra prestación que solamente se establece en el caso de las licencias. Esto señala el dictamen, serán determinados una vez más por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cada contrato, pero no se establecen parámetros técnicos mínimos para ello. En otras palabras, senadoras y senadores, la ley no ofrece garantía de que generarán beneficios a la Nación, pues se encuentran en la discrecionalidad de la Secretaría sin criterios técnicos de base. Y más grave aún, más grave de esto, es lo que señala el artículo 30 de la Ley de Hidrocarburos, donde se señala que corresponde, otra vez, volvemos a caer en lo mismo, a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora con la supuesta previa opinión de la Secretaría de Energía, es quien habrá de establecer las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de las licitaciones y de los contratos que permitan, supuestamente, a la Nación obtener mejores ingresos. Así, y además quiero leer esto textualmente, señala, determinar la variable de adjudicación de los procesos de licitación previa opinión de la Secretaría de Energía, la variable, dice el texto, la variable de adjudicación será el carácter económico relativo a los términos fiscales. Por supuesto, senadoras y senadores, que no compartimos nosotros con este diseño, con estas prerrogativas de la Secretaría de Hacienda, y es que nosotros sí entendemos que la facultad de establecer contribuciones federales es exclusiva del Congreso de la Unión, no del Ejecutivo Federal y menos de la Secretaría de Hacienda. Desde luego, en ese mismo orden de ideas, mucho menos le corresponde esa facultad a los concursantes en estos procesos licitatorios. Las contribuciones, nos parece, deben establecerse por ley y no pueden ser establecidas en procesos licitatorios ni en documentos contractuales. Esto no es más que una prueba, más de que este entramado normativo tiene desde ahorita favoritos muy claros. Decimos, es un traje a la medida para la discrecionalidad, para la opacidad y sin duda para la corrupción. Nosotros, lo reitero, no lo acompañamos. Nunca podríamos hacerlo. Nos oponemos como grupo parlamentario y es por eso, senadora presidenta, que yo fundamento el presente voto particular en contra de la totalidad del presente dictamen. Gracias por su atención. Gracias por su respeto al tiempo. Gracias. 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 Gracias.